El diablo ¡Oh, Dios mío! ¡Es un abuso! ¡Mira lo que hicieron! ¡Mira! ¡Rompió la cabeza! ¡Ay, mi madre mía! Bueno, bueno, esto está peligroso Esto está peligroso ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo llevó! ¡Agázalo! ¡Agázalo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Agázalo bien! ¡Agázalo! ¡Eh! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay, mi madre! ¡Agázalo! ¡Agázalo! Oye, hoy estamos feos, estamos... ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fengizamos! ¡Adiós! Nos voy a cuidar con mi barrio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mándanosle un WhatsApp! Oye mira... 829 ¡L believes! ¡Alber! ¡Vamos! ¡Vamos! Se cayó aquel moreno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! Es un menor ¡Ay, ay, ay! Se fue el Lodo ¡Ey, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No salvavidas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Les reiteramos a ambos ciudadanos que están exponiendo que están exponiendo sus vidas a favor de cruzar a otro lado de la vía Miren cómo está ese mar Ustedes están arriesgándose sin necesidad Regresen a sus hogares ¡Gracias! la vía que está en la ciudad que estándar a una zona del Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video